Buenas amigos, seguimos con un nuevo código de averías para nuestra caldera Cointra Supra Condens. ¿De qué código vamos a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar del código 153. Bueno, ¿qué nos está pasando? Nos ha salido ese código y no había ninguna avería, no había nada, pero sin ningún motivo hemos apretado la tecla Reses. Bueno, pues no pasa nada. Bueno, esperamos y que reinicie la caldera, pero en principio no sería ninguna cosa grave, ¿vale amigos? Ya está. Siempre digo de agotar todas las posibilidades antes de empezar a mirar o sustituir. Vamos a desenchufar la caldera, la volvemos a enchufar, le damos la vuelta al enchufe, por eso del cambio de polaridad y demás. Una vez hecho, pues la caldera debería de funcionar correctamente, ¿vale? Código 153. ¡Chao! Código 153. ¡Chao!